Yo les voy a platicar, ya tuvimos la oportunidad de escuchar cómo hacer dinero y ahora me toca hablarles de la parte que no le gusta a la gente, que tiene que pagar de impuestos. Les voy a hablar un poco del marco general fiscal de las criptomonedas y para hablar del marco general fiscal de las criptomonedas, primero tenemos que hablar de su clasificación. Las criptomonedas se pueden clasificar en dos cosas, se pueden clasificar ya sea en activos o como monedas. En diferentes países se clasifican de diferentes maneras y estos son los órganos que se consideran. En Italia, por ejemplo, el Bitcoin o la criptomoneda es exenta, no tiene un pago de impuestos. En Israel se considera como un activo. En Suiza se conoce como un extranjero, pero sin considerar la ganancia capital. Holanda lo considera como una permuta que es tal cual un traque, un bien, un activo, un coche, una casa y a eso la asemeja en Holanda. Y Estados Unidos y Brasil lo consideran también como un activo. ¿Cuáles son las diferencias del tratamiento fiscal de un activo y una moneda? Bueno, la moneda tal cual en reglas no genera IVA. Bueno, la moneda genera ganancias y pérdidas de capital. Los activos sí generan IVA, a menos de que la ley tal cual establezca que no debe dar IVA. La moneda tiene una afectación fiscal al hacer transmitido y puede generar un impuesto si yo hago una transacción, si compro algo con ese activo. O sea, si hago un truete, si yo llego, agarro mi teléfono y lo cambio por un coche, al final de cuentas genera un impuesto. Como ustedes saben, en eToro, las transacciones que se tienen son básicamente la compra y venta de criptomonedas, que se le considera, se le conoce como trading. Entonces, ¿cuál es el tratamiento fiscal de este? Es muy sencillo. Si yo tengo un, llego, compro un bitcoin a 200 mil pesos y lo vendo a 300 mil pesos, genera un ingreso, una base grabable de 100 mil pesos. Algo importante es que al ser considerado como un activo, hay un IVA. El IVA se genera solo si hay transacciones internacionales. Y Toro, al ser internacional y no estará haciendo la operación en México, se puede llegar a considerar que no hay un IVA grabable. Es importante mencionar que al día de hoy el gobierno no ha mencionado ninguna regla específica al respecto a monedas. Hay una ley que ya pasó la Cámara de Diputados y falta que la aprueben. Al 100% que debe pasar a las próximos días. Y en su artículo número 30 nos menciona específicamente que el tratamiento que va a haber de las divisas es como activo. Ahora les voy a hablar un poco de la parte de intercambio de información fiscal. Como yo creo que muchos saben, existe FATCA y CRS. FATCA es Foreign Account Tax Compliance Act y FATCA es Common Reporting Standards. FATCA básicamente nos habla, fue la primera en nacer del intercambio de información. Y nos habla de, Estados Unidos se volteó con el mundo y les dijo, denme información de mis nacionales. Al hacer eso, muchos ya me dijeron, bueno, te doy la información pero quiero un intercambio. Por lo cual, se genera un acuerdo unilateral en el cual Estados Unidos exige la información de sus nacionales. Y si llega a un acuerdo con el país, regresada dicha información hay una reciprocidad. Hay dos maneras en las cuales FATCA se reporta. Ya sea, un banco o alguien de sistema financiero reporta directamente a la IRS. O, reporta este sistema financiero tipo un banco mexicano, le reporta a Hacienda y Hacienda le reporta a la IRS. Y en el caso de México es igual. Se le reporta de un banco americano a la IRS y la IRS se lo solté y le reporta a México. Common Reporting Standards, el mundo ve esto y dice, esto está increíble. Estamos dando información de todos los bancos a Estados Unidos. Hay que hacerlo entre todos nosotros para que deje de haber evasión fiscal. Entonces, hacen sus propias reglas. Al día de hoy hay más de 100 jurisdicciones que han firmado. A la hora de firmar, se vuelve, lo empiezan a hacer en intercambio. Pero, países como Suiza, por ejemplo, que firmó hace un par de años, dijo, va a empezar el intercambio de formación en 2019. Es un acuerdo bilateral. El acuerdo es entre las dos partes. Y es un acuerdo prehecho. Ya hay una regla, ya hay reglas del juego. Entonces, ya se sabe qué se tiene que hacer. Existen dos tipos de personas que lo adoptan. La gente que entró desde el principio. La gente que va a entrar. Bueno, la gente. Los países que entraron desde el principio. Y los países que van a entrar posteriormente. ¿Qué reporta FATCA? ¿Y qué reporta CIRS? FATCA nos reporta, básicamente, los datos del contribuyente de la persona. Nos reporta el número de cuenta. En qué banco está. Y todas las ganancias que se generan dentro de la cuenta. CIRS nos reporta todo eso. Y aparte, nos reporta el saldo promedio de la cuenta. O el saldo que hay en la cuenta de banco. Como pueden ver, CIRS es más robusto. Es más fuerte. Y hay mayor intercambio de información. Por lo que veo de las caras, entonces, están diciendo, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con las criptomonedas? Es muy importante. Las criptomonedas son activos. No están dentro del sistema financiero como tal. Entonces, no hay reporte de FATCA y CIRS. ¿Qué conclusiones podemos llegar con esto? Hay un impuesto que se graba. No hay una ley específica ahorita para las criptomonedas. Se genera un IVA si hay transacciones internacionales. Y no se reporta para CIRS ni para FATCA. Muchas gracias.